¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? Aquí Hincho, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo juego de creadores de mods para Ringworld, se llama Ascent of Asses y curiosamente, es un juego que se parece a Ringworld, tiene su parte como de construcción, que podemos construir alojamiento, tenemos también como expediciones en el juego, podemos enviar a los supervivientes en plan a gasolineras, hoteles, puestos de patrulla, etc. Y tenemos un montón de opciones que la verdad es que hace el juego bastante dinámico y divertido. Durante el gameplay, que literal no tenía ni idea, empecé a tocar opciones porque el juego está en una versión super alfa y bueno, según ibas tocando opciones yo veía que iban ahí currando o haciendo cosas que yo no tenía ni la más remota idea de qué hacían. Es cierto que bueno, el juego me recuerda mucho todo esto de las tareas a Ringworld, a mí me gusta más numérico, hay como unas opciones abajo que parece ser que hay como experiencia en las profesiones, pero no he sido capaz de pillarlo, la verdad, porque no sé, lo veréis abajo que pone algo así de gestión del trabajo y del tema de la experiencia, pero bueno, de momento no he podido hablar con ello, pero bueno, para que os dais cuenta un poco del gameplay de qué va, ¿no? Luego me puse un poco aquí a probar el tema de la construcción, dije bueno, voy a hacer una especie como de casa así pequeñita, muy estilo Ringworld y bueno, aquí tenéis un poco las opciones que tenéis de construcción, que tenéis suelos, muebles, defensa, no hay mucha defensa, pero bueno, a ver, es cierto que ya os digo, está en una versión como súper básica del juego y no hay mucho que ver, pero bueno, también os digo, os voy a dejar al final del vídeo el trailer gameplay, porque obviamente el juego, si lo veis en el trailer, tiene una pintaza, o sea, yo creo que este juego va a mejorar mucho. Os quiero enseñar especialmente esta parte de expediciones, esto es una segunda partida que hice para os, porque no era capaz de comprender bien el juego, pero me llamó bien la atención que hay como diferentes expediciones para conseguir materiales, respecto a Ringworld, que digamos es un juego parecido, esta parte me llamó mucho la atención, porque la verdad es que me mola, ¿no? Eso que podamos enviar a nuestros personajes a diferentes expediciones, entonces tú señalas a los personajes, le mandas a la expedición, bueno, esto está a velocidad rápida y aquí hubo una especie como de leve retraso, ¿no? Aquí todos los personajes decidieron hacer una especie como de de orgía en el mismo punto del mapa y por más que tocaba opciones, no me hacía caso, es lo que tiene jugar una beta. Vale, en esta parte he decidido hacer una expedición, en plan de, bueno, vamos a probar a hacer una expedición, es un poco raro el salto todavía de mapa, ya os digo, están una vez en super alfa, de pronto aparecí con mis tres personajes que no puedo cliquear, en teoría que debería haber bandidos, no hay nadie, pero bueno, os podéis hacer una idea de la dinámica que va a tener el juego. Ahora os dejo el tráiler del juego, gente, disfrutadlo, si os ha molado este juego, llama la atención, ved el tráiler y suscribíos a mi canal, dejad un buen licaso, comentarios, a ver qué os parece este juguete, ¿vale, gente? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, gente! ¡Chao, gente! ¡Chao, gente! ¡Chao, gente! Gracias por ver el video.